Pinta mi gallo Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena Pinta mi gallo Pero no pinta en la arena Miran que a mí me dijeron Que era cosita buena